La Secretaria General y Directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, Estela de la Guardia, participó como expositora del XIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil en el área temática de Diseño y Construcción de Megaproyectos, donde expuso sobre el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Durante su presentación, De la Guardia destacó que el cuarto puente sobre el canal es un proyecto sin precedentes de gran importancia para nuestro país que contempla todas las conexiones a la vialidad local. Nace y es gestionado por primera vez por la ACP con el diseño preliminar que empieza en junio del 2012 en el año pasado de la Comunidad 12. Se contrata a un consorcio que es el responsable de desarrollar el diseño preliminar que lo lleva a cabo hasta más o menos aproximadamente el 60% de estados. Posteriormente, en vista de que viene el proyecto de la línea de red del medio y el proyecto del cuarto puente a un preguilito que tiene un similar trazado, el proyecto pasa a la Secretaría del Medio y se termina ya los estudios. Y la Secretaría del Medio lleva a cabo el sumer de estudio del impacto ambiental en junio del 2014 y lleva a cabo la consulta ciudadana en mayo del 2014. Posteriormente ocurre un cambio de promotor porque el Ministerio de Obras Públicas con dos años es responsable del diseño y planificación de la realidad alrededor del país. Entonces ocurre un cambio de promotor en el Ministerio de Obras Públicas y el cambio de promotor con su resolución se da en octubre del 2015. Se aprueba el estudio de impacto ambiental en enero del 2016. Aquí para expandir un poquito puede ser una aprobación por parte del ambiente, obviamente con todos los estudios preliminares, que el contratista adjudicatario tendrá que complementar una vez que ella tenga su diseño ambiental. Y por último tenemos que en agosto del presente año terminamos el proceso de lo que fue la precalificación del diseño y construcción del cuarto puente y el 11 de octubre del 2016 el Ministerio de Obras Públicas publica el pliego de licitación del diseño y construcción del cuarto y cuarto soberano. ¿Por qué un cuarto puente soberano de Panamá? Ahorita mismo tenemos dos, tenemos el puente de las Américas, el puente de la Náer y el puente de los municipios de la Azulén en Colombia y la necesidad del cuarto puente. Como explicamos en la disciplina anterior, hay demasiada densidad de población en el centro de la Cácero, todo el crecimiento del Pacífico o el crecimiento de la Panamá, todas las poblaciones que están miradas en este lugar y la concentración y el uso que tenemos que también pueden tener en América. En esta gráfica, si ustedes pueden ver aquí, esto es la densidad de población y el grupo de vínculos que están todos concentrados en el carácter que está acercada hacia ocho a la cielo para más. Entonces, en un dato que nos hagan que en el Pino hay más de 2.5 millones de desplazamientos en toda la zona del Perú. Esto va a explicar la situación que tenemos hoy en estos kilómetros. Toda la parte de la zona, que ustedes van a observar aquí, esto es la cinta costera 2. Esta es la cinta costera 3 que la viene inverte, porque aquí tenemos un problema en el área del mercado de Madrid. Esto es la un barco rico y esta es la bandera bandera. En el Ministerio de Obras Públicas, al ver todas las situaciones que tenemos, concentrada en el carácter, decide desarrollar los siguientes proyectos. Tenemos el ensanche de la carretera a ocho carriles, el de fuente de las Américas hacia Rejano. Tenemos el proyecto del cuarto puente y la duplicación de la red de Baja de Ricos. La duplicación de la avenida Baja de Ricos, ya recibimos propuestas, en el 2 de septiembre estamos en el periodo de evaluación. En el sancho de ocho carriles van a recibir propuestas del 15 de noviembre del 2016. Y el cuarto puente deberíamos recibir propuestas para el 11 de enero del 2016. En adición a esto, creo que muchos han visto que hay mucha inconformidad con respecto al desempeño de la ley centenaria. Y por eso en el Ministerio de Obras Públicas hemos lanzado, hemos publicado un nuevo video para preparar todas las cosas que es lo que la mayoría de los usuarios ve una inconformidad y un daño a los mismos por la función total. Este proyecto es la rehabilitación de la guía centenaria y tiene el proyecto recibido el 9 de noviembre del 2016. En adición a esto, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando ahorita mismo en lo que es un pliego de cargos para darle el mantenimiento al puente centenar la rehabilitación y la rehabilitación y la rehabilitación y la rehabilitación de la ley de acceso a la crisis sanitaria. Pero estamos trabajando en un pliego de cargos para darle la rehabilitación a todos los ciudadanos ya que el mismo desde su Constitución no ha recibido la rehabilitación. Además, recibió un certificado por su participación y agradeció en nombre de los colaboradores del Ministerio de Obras Públicas que con su esfuerzo día a día contribuyen al desarrollo integral de la Nación. Este proyecto facilitará la permeabilidad y la circulación entre las poblaciones a ambos lados del canal en el lado pacífico mejorando las actuales condiciones de la red de carretera con respecto a distancia y tiempos de recorrido, confort y seguridad para los usuarios. ¡Gracias!